Bueno pues, hola muy buenas a todos mis queridísimos noles, estamos aquí en Levillagames, hoy en 1977 y vamos a jugar a Far Cry Primal en Playstation 4 Supongo que ahora tendrá el resumen como siempre que empezamos, claro es verdad Si carga Puta loca de las orejas, te lo juro, está súper, como súper colgada Ya nos conocimos como a los 4 fantásticos de oros Así que, ahora haremos unas cuantas misiones, mejoraremos lo que podamos Y veremos si no necesito otra vez plumas, porque de verdad, menudo coñazo lo de las plumas, te lo juro Tengo el micro Con un cable enorme, que atraviesa el micro entero Me lo tengo que poner como los morros, para que se me escuche, porque hay veces que vamos A donde quería que fuéramos Oh, ya ha venido la zorra esta La mierda esa, la del arco Más chula que un 8 Justo con un golpecho de un cabezazo, que gracia Ahora, como siempre, tú también vas a querer una tienda, ¿no? No, no la podéis hacer vosotros Y ahora otra vez de fiesta, por ahí El niño ese, te lo juro, el niño ese Está en todos los berenjenales, no me joda En plan de, ah, me voy otra vez a una verbena Como otra verbena, ¿pero qué dice el niño? Ah, te desbloquea las misiones Espérate Creación La puedo mejor Te llevo animal, 6, 7, 8, vale Esto va a venir muchísimo mejor Cedro en el norte, roca negra en el norte ¿Para qué quieres? Piedra en el norte para largo No entiendo, pero bueno ¿Dónde está? Me he perdido, te lo juro Necesitaba tres de lobo Pues me voy a cazar lobos Me hago el pellejo y así puedo ir Por la zona del norte Luego, también puedo hacerme los garroques estos Así que vamos a ver Lo que no sé es si Si había misiones en plan Por la noche y otras por el día O O cómo estaba el asunto Vamos a hablar con la tiga esta A ver si me da alguna misión A tope con las cinemáticas Muy rica Bastante, bastante Bastante acudida la noche como para salir ahí en plan Como si no pasara nada Como si no pasara nada Se baja los pantalones Le enseñan nada de culo Y hace Aquí tienes el ojo de cazador Porque hay luz fuera de la cabaña Estamos de noche Todo el mundo a dormir Coño ya Hervir el agua Desgraciado Yo creo que era lo más jodido de O sea, de antes El agua Lo más venenoso que había Luego sí, los bichos y todo eso Las vertientes Pero No, en serio El agua era bastante jodida ¿Cómo podía llamar? A ver qué hace el desgraciado ese ahí arriba Te apañarás en llegar ¿Qué le pasa al río? Tengo que ir mirando el río todo el rato No tenía suficiente con el lobo Tendríamos que buscar A los lobetes Porque se me hace falta piel de lobo ¿No puedo matar a mi lobo infinitas veces? Mira la cabra Como me pongas a pescar Pongo un juego en el barco Si algo Lo siento Odio En todos los juegos Pescar No me gusta pescar El río podrido Descubre que ha estropeado el agua de la aldea Vale ¿Ahora qué? ¿Dónde? ¿Seguro? ¿Qué va, chaval? ¿Qué va, chaval? Me voy a atacar a un perro mierda de esos ¿Por qué están los peces en la tierra? No entiendo Bueno, a ver si es una luz pero... ha sido un desgraciado de estos que se han muerto... ya lo hemos encontrado, ¿no? esto va, que es para arriba en serio, que puto rollo yo creo que lo principal habría sido quitar el cadáver ese de ahí más que nada, no sé, el apodrerundo y todas esas mierdas que se suele decir se ha vuelto estaloso esto va a mí tengo que seguir las pisadas de oso chico a ver, ¿cómo te digo esto? vete por ahí a follarte uno de los tuyos pero... oh se van dejando los cadáveres aquí y luego pasa lo que pasa no me voy a meter ahí sin el bicharraco ese me siento me han empatado los lobetes ¿qué queréis que os diga? está el lobo ya por ahí cuerpos retirados oh, que tengo que retirar los cuerpos estos bastante asquete con apartarnos del agua ya va bien, ¿no? ¿dónde están los muertos, tío? ¿dónde está el tercero? y allí será ¿dónde estás? un poco de gracia de mierda no me extraña que te murieses ¿dónde mierda estás metido? y ya está ya he curado el río está muerto, ¿no? o sea caso bueno, de todas maneras ¿cuánto me falta para...? esto es luego dos me faltan dos más en el norte cuatro y esto pues me voy a hacer el pellejete y luego vamos a ir a por todo a la zona del norte pero necesito lobos venga por aquí ya ¿dónde más hay? ¿no hay misión? ¿no me las marcan los desgracios esto? oh, sí que me las marcan sí misión de la aldea pues vamos a ir ya os digo consigo el pellejete si puedo hago alguna misión por aquí por la zona del sur pero luego me marcho para arriba porque porque sí acá os tengo que dar más explicaciones esto siempre viene bien esto también viene bien no sé para qué pero tengo suficiente también tengo suficiente es un culco de ardilla o sea, por si quiero hacer algo los cabrones podrían cazar por mí hacia el norte uuuh eeeh cero en manera liso no cero en el norte uuuh acabando de llegar a mi casa bien exploración a tope mi caula puta madre seguro que necesitan dos cambia de arma acabas de desbloquear una nueva arma puedes desbloquear varias armas del mismo tipo en tu menú creación para cambiar entre armas del mismo tipo abre el selector de armas mantén el E1 selecciona vale o sea así o así esto que es para reventar cráneos pero vamos uy que me queda pillado no hay una para subir rápido niiii no nii pam 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 cambio de canción así como quien no quiera la cosa si hago un campamento de estos creamos que al final era mejor hacerlo en plan de noche ¿no? mejor de descanso eh juego de azari por cierto, ¿quién me desbloqueaba? no sé creo que era la tipa esta, la de caza la que me desbloqueaba las o vamos a hacer la misión de caza porque me puede desbloquear a los animales legendarios por decirlo de alguna manera que luego son animales a cuatro patas y a dos de culo como todos los demás tiene un poquito más resistencia pero bolsa casi llena de madera dura a ver si que está ah este juego, jugarlo en plan en pesadilla por decirlo de una manera en plan difícil y extremo es una pesadilla no encuentras nada literal hay que no arrastrar una cama arriba ¿estás metiendo con los de mi tribu? desgraciado a través de la piedra a través de la piedra hostia tira por ahí estos que me daban es que estoy en las tierras del sur van a empezar a aparecer los los azulitos estos os he fallado como pareja otra vez me lo cargo ya pita la oreja es que va a volver el hijo de puta ¿tú qué haces aquí compañero? ¿tú qué tienes? pellejo animal vale me estaba viendo de mierda de mierda se habéis metido voy a probar voy a probar el garrotazo este pero mismo pego hostias como panes ya no matará el diente de sables lo espero primo hostia tan vestido torero eh que te hayan clavado una flecha en la columna y sigas caminando me da más miedo quita el medio coño pero ¿qué está pasando aquí? aquí no dejo a nadie con vida me voy a centrar ya porque en serio aquí me pongo a matar teña y me vuelvo loco 20 minutitos ya llevamos joder pues eso vamos a centrarnos que vamos que me distraigo como un desgraciado lo bueno del tigre este es que nadie se me acerca lo malo es que los animales que tengo que cazar a lo mejor tampoco mira el ciervo cabrón como lo he visto el ciervo ha visto al tigre y ha dicho nope totem de espíritu totem de espíritu ayude a los wenches a colocar un totem de espíritu ambe que no, que no que yo quiero saber oh que se han llevado ahhh 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 porque hay veces que desaparecen y desaparecen y que vas pegando saltos o que porque pedazos saltos estás pegando compañero mira eso están aquí y aparecen aquí lo que está pasando porque hay tanta gente por aquí de repente ¿dónde estoy? vamos a hacerlo bien en silence intentándolo al menos joder no me dejan ni siquiera una estrategia macho tira para casa no quiero gastar mucha madera porque luego si les voy a hacer un arco nuevo ¿pa' qué? ¿en serio tengo que rodearlo todo por aquí? por aquí te voy a matar como avisas estoy bastante le vas desgraciado ¿puedo matar a alguien con eso? espero poder matar a alguien con eso por Dios que no me aparezca un cocodrilo ah que me están atacando un animal mejor que se muera eso no soy muy listo ¿en serio? ¿lo de esto? sí en silencio si puedo matar a alguien de un pedrajo o no compañero que no me habéis visto ¿ha pasado aquí? oh has pasado tú por aquí sube, sube no, que no que está más muerto que mordín ¿dónde? ¿dónde estás? el cabrón este mi lanza ¿qué es esto? me estoy perdiendo mucho bueno, a mí me marca por ahí pero tú este desgraciado, macho ¿cómo es que sigues? no, pues voy a buscar así pero tío ¿dónde me está marcando el mapa? me estoy perdiendo os lo juro ahora mismo no sé me cago en Dios me cago en nuestro puto totem de los cojones anda anda, que podía haber subido por allí pues quizá tendría que haberlo mirado antes ¿no es un tatuaje ahí? creería que me caía a ver tengo un problema yo conecté ah, vale que susto es que yo de normal bajo el micro en plan acero porque yo que sé soy bastante ¿cómo lo diría? no me acuerdo el nombre psicopata no aunque a veces sí eh paranoico en plan de que me pueden escuchar y todas esas putas mierdas que sé que no, pero va a venir un oso hacia aquí pero mujer no pues eso que hay veces que bajo bajar tío bajar hay veces que bajo el micro acero y se me olvida ponerlo y es en plan empiezo a grabar y digo oh, vaya vale, ahora a correr como un desgraciado como un desgraciado he dicho a correr pero pero ¿qué me vas a hacer? en su puta madre ahora tengo que volver a subir que tonto suyo yo juro que rebala niño no me interesa la cabra ¿y eso era? mi nueva puta mierda de misión esto que es ayuda a la guancha para matar bestia vale, va va a ser un oso lo más probable a tu momento eh compañero no te preocupes si ya estoy contigo de cabeza me llevo a la bestia esa ¿y esto qué es? cuna más una barra de salud la barra de salud parcialmente acordada se regeneran automáticamente vale esto lo sigue pillando lo siguiente va a ser animales astutos ahora osos de las cavernas y tejones me voy a llevar al oso ese a la gacería a ver si puedo como se tiraba el cebo no no tío que ha quedado a salir mal no le imagino da un poco miedo el cabrón si no le atraviesan la cabeza con la mano mejor atrae los ataques del enemigo en combate descubre y te da recursos cercanos cuando te quedas sin activo se puede montar requiere la habilidad jinete de mierda requiere la habilidad donde está el jinete de bestias míralo ni cago en la puta madre tengo que montar más animales después de tomarlos tío de dientes de sable y dientes de sable con millón de sangre y un sopardo se aplica loco mejor mantengo para montar esto lo voy a aprender lo más probable de la misión del tío este pero vale va vámonos eh donde estaba no me ha dado una misión que me está pasando hoy estoy muy distraído si no hay misión para que voy a el grito te den por culo y ya está que el cabrón este corre jabalí bicho jabalí vamos no ha tenido día mejor de dónde me están viendo ahí el estratega me llamaban porque hay una bolsa en el agua la cosa es porque soy el único que puede tener una tener bestias no lo entiendo o sea es en plan de soy el único me cago en el puto de la mierda pues lo que decía que soy el único que sabe montar bestias y domarlas no me lo explico había muchas cosas que ponía de junco del sur tronco del sur y su puta madre ¿no? tú eres pizarra no me intereses lo más inútil que puedo encontrar por aquí pero bueno va de camino de alguna manera podré usar el búho me estoy orinando a ver si los veo espero no pillar a otro follando porque Jesús bendito ahí tiene uno a uno de los míos ¿me hay alguna manera de mejorar esa habilidad? espérate mira uno que no había visto con marcar a uno que ya no había visto dos ya estoy contento tres ese está dentro ah se están yendo a dormir me los voy a cepillar mientras están durmiendo iros 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 a dormir que no va a pasar nada en la aldea esta noche por Dios no te vayas a follar harto ahora por aquí abajo no hay ninguno ya eh pues la verdad que la visión del no vayas a follar la visión del búho mola bastante ¿se está vigilando o qué mierda se está haciendo? vale vamos a intentar primero matar a los de a los de arriba chan 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 todos once chan chan o chan 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 bueno lo siento por interrumpir pero no ha sido mi intención te lo juro hostia que duros son estos no me cago en dios no habrá sido tú el que ha llamado ¿verdad? mierda mis hijos de puta calla hostia mira por ahí la flecha de fuego anda pues la ha atravesado en serio porque siempre me tengo que pillar a unos follando en la no entiendo encima de helado lo más incómodo que hay os quemaba a todos hijos de puta ¿dónde está el otro? bueno pues ha muerto un compañero tampoco pasa nada oh tenía lampes aquí podría haberlas buenas tardes tú me vas a llamar ¿verdad? yo es que me imagino en plan has tenido algún problema no te lo vas a o sea hablando con los Wenya has tenido algún problema no te lo vas a creer siempre siempre me encuentro a gente follando que joder macho para que te calientito ¿los cuerpos prenden? no ¿lo que está pasando aquí? allá dejad que está que estáis las mías allá miros a la mierda vamos a intentar dormir buenas tardes o noches depende eh tenemos que aprovechamos hacemos esta esta y luego nos subimos y hablamos con el tío ese y de camino eso que es un lanzalete de Wenya de camino pues la mano el totem ese y lo acaba falta lo acaba ¿a dónde he marcado? he marcado en el mapa mira un tubo el hijo de mano le he pegado que me viene de perlas a la noche salimos a por los cabrones estos ha flipado eh ya tengo el cuarto siempre me he preocupado ¿y esto qué es? cinturón de cajador piel de lobo blanco vale piel de mamut esto que me aporta que me aporta esto trampas no me interesan las trampas pez mordedor ¿dónde mierda se encuentran los putos peces mordedores? de leopardo no me he encargado no sé cuántos leopardo y no los he vamos a ver no los he matado y los he despellejado perro salvaje y arcilla del sur uh pues me queda bastante poquito vamos a hacer arcilla del sur buenas tardes compañeros no necesitaba pero os habéis puesto en el medio y por si acaso me llevo vuestras pieles que nunca viene mal recursos diarios vale no en serio nunca viene mal tener pieles no jodas que luego te pasa lo que te pasa necesita el lobo y no aparece lo jodido el lobo yo he escuchado Wenja atacar alguien está hablando mal de mí por aquí no sé qué coño eres pero no te he capado así que ya tengo una piel oh eso es un agapardo vaya coño que no te necesito a ti hola hijo de puta con suerte que no quiero domarla quiero cargármela no sé lo que era ¿tú crees? cabrón de mierda no sé qué piel me he llevado pero si todo va bien ¿para qué necesitaba yo eso? lepardo pues no no es un lepardo tú sí que eres un lepardo no eres un lepardo no eres un jaguar me cago en la puta madre oh mierda ¿lepardo no es un bicho con plumas? o sea con plumas digo yo sí claro hasta muerta no me jodas no me jodas que tenía las plumas a mano en cualquier poblado porque cojo y me corto las venas aquí ahora algo que aquí escalar sí vale me puede servir me voy a hacer flechas me voy a hacer flechas bueno invasores invasores más bien nosotros somos los invasores uh artilla rojo del sur rojo del sur era para el arco No Para Arce del sur ¿Me hace falta arce del sur aquí? Hostia, pero arce del sur no lo tendríamos En lo de las En lo de esto diario ¿Qué ponía? Piedra del sur, piedra del sur rara Me jodió la puta madre, piedra del sur rara Pluma rara Me voy a mandar a la mierda ¿Esto qué eres? Madre de asilo, aliso Perdón He llegado tarde No es que te hayas dejado morir Oye, cabrón ¿Que te has llevado una flecha? A mierda, aguantas tú dos flechazos y uno en el pecho Esto es la arcilla Me la llevo Espérate, espérate Un momento, un momento Si te esperas un momento Llama a un amigo Dale, 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 dale No huyas, cabrón No huyas He perdido lanzas aquí Acabo de hacer spawn Bueno Me estoy meando Meando mucho Dime que tú eres una piedra de esas raras No me interesas Que coño es eso Acaba de Acaba de atravesar Chupi Anda Madre de aliso Joder, en serio Las mismas misiones estas Porque me dan en plan Ciudadanos De esos Jef que si no Me cago en dios Vale, dale, 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 dale Quizá Nada más ver a los rinocerontes Tendría que haber salido por patas Es lo mejor Your shit Lo sé Aquí no tendremos Madre de aliso No Cedro en el norte Pues arce del sur Ahora que digo Yo tengo esto puesto Ah, sí Sí lo tengo puesto Entonces puedo Hacer el sur El oeste Supongo que a lo mejor Se van desbloqueando Los Esto es para mí Supongo que a lo mejor Se van desbloqueando Las cosas del sur Si libero aldeas Y si tengo gente por aquí En plan buscando Buscando mierdecitas Para mí Me he ido de una punta A otra En un momento Aquí que hay Oh, vaya Ha muerto Vale Estos jabrones Dan más miedo A veces No he podido subir A una piedra de estas Javi Dejadme tranquilo Con vuestras mierdas Yo vengo a por recursos En realidad no En realidad vengo a hacer misiones Pero Yo no te molesto O tú no me molestas Me vas a molestar ¿Verdad? Al agua pato Tranquilito ¡Me cago en la puta madre! 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 Tengo que tener por aquí A ver Un bloc de notas abierto Porque luego pasa lo que pasa A ver 40 Era 50 Y era 58 Por ahí Vale No me preguntéis ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, sí Realmente vosotros preguntaréis ¿Qué ha estado? ¡Joder, macho! ¿En serio? ¿Qué ha estado apuntando esos números? Cosas Todas estas piedras Valen ahora Luego Porque realmente No voy a volver aquí Así que Si las pillo ya Eso que me quito Ah, está matando a la A la chica esa No pasa nada Yo también las mato Es verdad Para que siga reproduciendo Mejor matarlo ¿Has muerto, compañero? ¿Me te ha matado? No te voy a vengar No me interesa Ahora sí Ahora sí Te iba a apuñalar Pero Me puedes venir bien Así que No te apuñalo Uh, que bien se me está yendo La recolección hoy, ¿no? A mí no me metáis En otras mierdas No había una No hay una habilidad Avalidad Avalidad O habilidad He dicho Habilidad Eh Que es en plan Saber dónde están Todos los materiales Sin tener que verlo ¿Tú qué eres? Bueno, ya que estoy aquí abajo Claro ¿Cómo no? Ah Daño 4 Precisión 7 Bueno, vale, va Arce del Sur 2 Ah Puedo atravesarles Eso es Magnífico Rapa de invierno ¡Ah! Un dios Piel de lobo blanco Vale, necesito un lobo blanco Y piel de Jack raro ¿Cómo mierdas hago yo esto? Y esto Cedro del Norte Y nada Eso no me interesa ahora mismo Bueno, a ver si me interesa Pero Lobo blanco Y dos Jack raro Eso ahora mismo Primordial El lobo blanco Se encuentra fácilmente Ya te apañarás con el lobo, tía O lo mismo Al final me voy a tener que apañar yo Es que si mueres tú, cabrón Me baja la población Déjale, déjale 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 que se No sé para qué necesito un mono Pero Me siguen sorprendiendo Que haya monos por aquí No sé por qué Vamos a la misión Vamos a la misión ya Eso llevo diciendo Durante una hora Vale, sal del agua corriendo, cabrón ¿Tú atacas? ¿Tú eres un pez de esos...? Me interesa cazar los peces esos No sé cómo se llama Un rinoceronte La luna será Porque Me engaña Me jodas que he estado marcando No sé Si es un normal se nace Sí, sí Puta madre Ya tengo un lobo blanco Habéis durado, cabrones Y no ¿Y dónde mierda Encuentro yo el jack raro? No viene marcado en el mapa, ¿no? Por cierto ¿Qué es un jack? Es como una vaca O algo así Creo que era una vaca Un bicho con cuernos Y con mucho pelo Eh ¡Vamos! ¡Me cago en Dios! ¡Tú eres rojo! ¡Tú tienes que ser importante! ¡Ahhh! Chamal Tensai puede enseñarme... Me va a enseñar a comer huevo, macho Me lo va a comer él a mí ¡Ahhh! He perdido ¡Pau de puta madre! ¿No hay por aquí una bolsa de esas? ¡Aquí, aquí! Yo me llevo de todo No sé para qué sirve de todo Las hojas no sé para qué sirven Ni dejarme tranquilo Se van por aquí, ¿no? Imagino yo que... Mírate ¡Mírate! 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 ¿Ya está despejado? ¡Tú a callar! ¡Yo soy de primeras! yo es que he visto al rojo y me he venido muy arriba luego pasa lo que pasa que me manda por todos lados ¿necesitaba mamuts? ¿para qué necesitaba mamuts? piel de mamut, cinturón de cazador piel de tapir ¿el tapir era el bicho eso? la bolsa pues lo mismo tendría que buscar los tapirs ¿tapirs o tapires? ¿cómo se llama? vete para casa porque vas a salir calentito de aquí oye, pues ahí arriba ¿no sería un buen lugar para cargarse un mamut? hijo de puta mata, mata, mata ¡qué madre es a ellos! anda pues suena el pollo vale, ahora necesitamos subir por ahí me va a subir, ¿no? no los cabritiños quita en medio por aquí por aquí por aquí no, por aquí no es yo sé lo que tengo que buscar ahora madera realmente irse a una misión sin lanzas es bastante misión suicida por decirlo de alguna manera hostia que me he metido en un campamento me cago dios ¿y ya que estamos? no 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 va a llegar el búho, ¿verdad? Me llega el búho Marcha atrás Y a ver si alguno de estos cabrones Me lo puedo cargar Ah, que sois ¿Me cargan los dos? Ojalá Buenos días Hostia En la agujera nariz Están vestidos, torero, compañero Aquí estás Y ahora averiguar Cómo subir hasta allá arriba Oh, ya lo tengo Uh, palitos Palitos en la paca que ríe Sabraré que se mola un montón Mi casa siempre se cantan canciones de anuncios Es como los Simpsons El problema de este juego conmigo De este y de estos De este tipo de juego en plan de chino farm y todas esas cosas Es que hay tanta cosa que me vuelvo loco No sé por dónde circular Por la derecha Por la derecha siempre Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a escondernos Sois tres de mierda Vamos, otro Otro Me cago en el cuello 30.000 millones de veces Ah, por ti sí que voy Vamos, que sí voy Un poco Un poco Era ¡Suscríbete! Sí, sí Mucho bla, bla Mucho bla, bla Pero luego, cabrones ¡Hala! A tope o power Tenemos una hora y cuarto de directo Si no se corta, todo irá bien El problema está como se corta Que me cago en la puta madre Siempre pasa lo mismo ¿Dónde estás, compañero? Ah, estás aquí ¿Qué puedo crear? Vamos Piedra del sur rara O voy a ir con la piedra del sur rara Tengo que encontrar el yagrano ¿Qué van a entrar en el norte? ¿Dónde? Ah, no Vamos aquí Oh Jack Jack ¿Esto qué es desierto ahora? ¿Teníamos un desierto? A ver si encontramos los yagranos Vamos a probar esto Valiente mierda Ah, que sois ¿Qué es? Ya está Así se caza No sé cómo la gente se muere de hambre No lo entiendo Defiende a los buen ya Tengo que defenderlos Obligado Intuyo que si no os defiendo Hijos de puta Pierdo gente en la aldea ¿Por dónde vienen? ¡Oh, tú estás! ¡Oh, tú estás! ¡Oh, tú estás! ¡Oh, tú estás! ¡Vamos! Por el pecho ¿Desde dónde me estás viendo, desgraciado? ¿La has de hacer ir a por ti? Vaya mío, perdona, ¿eh? Si no, luego se me acumulan los cuerpos para saquearlos ¡Esta mierda! Acordad de quitar los cadáveres del agua Que luego, vamos, pasa lo que pasa, hijos de puta Y venís a mí diciendo, no Es que estamos bebiendo agua envenenada Hijo de puta, si no limpiáis Lo que me gusta de los Far Cry Que... Un tiro muerto En la mayoría de los casos O sea, no sé que sea un especial de esos de... Que van acorazados Ah, que vienen por los dos lados Ya para abajo Aún tu puta madre Ya está, ¿no? Al final los mato a todos vosotros Y me... Y me marcho Ahora os esperáis ¿Eh? ¿Se habéis podido otro lado vosotros? Coño, lo habéis clavado una buena en el pecho, ¿eh? Y ahora yo me voy a buscar Jax Hago... Busco Jax Hago la del señor este... Extravagante de los animales Coño, que me he equivocado Lo siento, ¿eh? No pretendía molestar Vaya Pues se da en el cuello, ¿lo sabéis? ¿Podéis comer los huevos? ¿Qué viene? 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 ¿Qué es lo rojo? ¿Qué? 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 Me das hostias como panel, cabrón A lo banderillero ¿Me va a atacar el águila? No me mires así Que yo también me he asustado, ¿eh? Tú tienes que ser ya raro Me va a atacar Tú sí ¿Dónde vas? Ya tenemos uno Ya tenemos uno Eh, eh, eh Compañero Eh, toma ¿Ha muerto el oso? Oh, la puta Pensaba que era un oso Normal y corriente Que hace uno De las cavernas fuera No me jodas Esto es jugar Con los sentimientos De la gente Qué puta madre Ven aquí, pa' caraco No me jodas Un chwara Me parece que quizás tendría que dormir Venga Todo el mundo agupa Oh, eso es mío Tú también ¿Ya puedo mejorar la bolsa? Sí Lleva 2 del curso de armas y de comida Lo siguiente tiene que ser el Jack raro Por narices No me queda otra A ver si eres uno de los raros, va Tío, me da un puto miedo Tener al osos cerca ¡Huye! ¡Venga! Por la noche mola el sitio Da un poquito de cague Pero Hola, buen chalevilla ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Argo! Hay fuego Que tienen miedo al fuego Me cago en Dios ¿Qué es que no tienen miedo al fuego? ¿Que no quiero hacer la misión esta? Yo quiero un Jack raro ¿Por qué no aparece en llamar? No Que solo por la noche aparece No, no entiendo ¿Me estás diciendo que no tengo ya más Jacks? ¿Que he acabado con la población de Jacks de aquí? ¿Me tomas el pelo? Me gusta de caza media Pues Lo siento mucho, amiga Pero de Pero de una lanza en la cabeza Todo bicho cae Menos los osos Bueno pues Pues hacemos la misión Del señor de las bestias Y luego ya veremos A ver si nos podemos mover Hacia Joder con los osos Aquí no llegas Aquí no llegas ¿No? Aquí no llegas Aquí sí que llegas El oso del motorista fantasma Quita bicho Quita Pero que no puedo hacer nada Que me va a matar ¿Me han matado? A ver que entiendo Sí que parecía la película Renacido pero No me jodas ¿Es un Jack raro? No ¡No! ¡Opa! ¡Fuera! Ni déjame tranquilo ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Por aquí? No. ¡Suscríbete! 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 Ah, que el rastro ese era Del alce Me cago en la puta Acabas el por aquí al final Uh, una manita Tú no he llegado muy lejos Me estoy orinando Mucho No, no, no Todas las cripas Si lo estás rejando, ¿para qué lo vas a hacer? Si lo estás rejando, ¿verdad? Vaya, el movimiento... Se lo va a cuidar... Me acojona bastante la capacidad de respiración de este hombre. Arriba y la fuerza. Vamos a ver cuántos hay por aquí. Vamos a ver cuántos hay por aquí. Vamos a ver cuántos hay por aquí. Dijimos que no, ¿verdad? Vamos a ver cuántos hay por aquí. Ahora pues. Si me escondo aquí. Vamos a ver cuántos hay por aquí. Bastante imbécil que soy. Vamos a ver cuántos hay por aquí. 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 ¿Ramien? 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 vas a salir quemado eh. Vámonos! os quedáis quietecitos y no empecéis ¿Para qué digo nada? ¿Cuántos quedan? ¡Dale pues! ¡Vamos a darle candela a estos desgraciados! Este cabrón aguanta, aguanta Voy a bajarla por mil flechas, no me jodas Ahora voy a poner al campamento Vale, corriendo Y ya os apañaréis Oigo, parejo sin escroto Tiene el matito, ¿sí? Joder Pedazo de hostia nos está pegando, cabrón Los han matado a todos Me sigo vivo, hijos de puta Me sigo vivo, hijos de puta No, no, tranquilos No, no, tranquilos Se te ven los pezoncillos También nos va a tocar los... Hijos de puta ¿Por qué no te lanzas con ella al fuego? O sea, yo soy que ella es la jefa Me importa de espalda y mierda con lo demás Ya sé que... No va a tocar los pezones No va a echar Perdón Eh... Era correr como un puto desgraciado Es la jefa Que león negro raro No voy a llegar, ¿verdad? Hasta luego, marineros. No vengáis a por mí, que yo me voy tranquilamente, que no hago ningún problema. Ahora voy a volver a la aldea. No me jodas, ¿qué me vas a hacer volver a la aldea? Como me hagas volver a la aldea, corto el hirto. Porque ya llevo mucho de aparte también. Pero es que si hubiera estado en esa zona, hubiera aprovechado ir con la de los mamuts esa. La loca, la que me dice que tengo los pies de mamut. ¿Cuántos perros nos hemos cargado nosotros? Una gilipollas cualquiera que piensa que es Dios, vamos. Y le arranca los huevos también. Que no se te olvide ese dato, es muy importante. Vamos, ya tengo otro enemigo a la que matar. Pero sí, lo vamos a dejar por aquí. Así que... Chao.